hola a todos bueno hoy os traigo un paté de setas que se pueden hacer con cebolla cualquier seta y frutos secos necesitaremos brandy también se puede hacer con vino pero mi receta lleva brandy frutos secos lleva ajo negro setas ostras sal pimienta lo primero que se hace es tostar en una sartén los frutos secos y ahora seguimos bueno ya tenemos la cebolla pochadita y he echado tres ajo pero de lo fresco y ahora pues ya vamos troceando la la seta que ya os digo que la podía hacer porque es el que se está incluso incluso con las que vienen cocidas ya en tarde yo voy a utilizar la otra se le echa ahora su sal y se deja completamente que se vayan haciendo y ahora seguimos pimienta al gusto el brandy se le echa después se lo picaremos y cuando se pase en la máquina un chorrete de aceite de oliva porque va el otro va en trocito pero enterito cuando ya se pasa vamos ya a triturar bueno ya lo hemos triturado ahora se le echa unos trocitos más pimienta se prueba a ver si le hace falta sal pimienta un poquito de aceite de oliva y ya si es para consumir pues nada a servir con unas tostas a servir con unas tostas que no lo podéis envasar y al vacío y ya tenemos completamente un paté bueno para desayunar y ya solamente la voy a espalda un poquito de perejil o una un poquito de cebollino por ejemplo y ya tenéis aquí un paté de seta y de fruto seco muy saludable y nada saluditos 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 saluditos